A partir del próximo mes de marzo, la marca italiana Alfa Romeo introducirá a México el nuevo Giulia, vehículo recientemente nombrado en Italia como la novedad del año 2017 por la publicación 4Root. Giulia encabezó las votaciones con el 33.4% de las preferencias de un grupo compuesto por 12 modelos de diferentes segmentos y marcas, para complementar un podio totalmente italiano. El nuevo Fiat 124 Spyder y Maserati Levante obtuvieron el segundo y tercer lugar respectivamente. Los premios de 4Root han visto triunfar a 11 modelos de FSA desde el año 2000, el último de ellos fue el Fiat 500X, el año anterior informó FSA en México. Giulia porta el motor más potente jamás fabricado para un Alfa Romeo de producción con un propulsor de aluminio V6 Biturbo de 2.9 litros que proporciona 505 caballos de fuerza. Este sedán de alta gama alcanza una velocidad máxima de 307 kilómetros por hora con una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en 3.9 segundos. Notimex.